...con una serie de... ...una primera parte de la 1... ...ya la que va a hacer es todo... ...pero... ...el partido 1... ...el partido 3... ...el partido 3... ...el partido 3... ...el partido... ...venimos a corte muchos años... ...perdimos 1-3-2 con Boca... ...3-2 con Pele que ganamos... ...3-2 con Iván que ganamos acá... ...tenemos mucha gana, una expectativa muy grande... ...había un poco de presión por esa expectativa... ...el final era el único de los 6 equipos del torneo... ...que no le habíamos ganado todavía... ...y nada, vinimos con todos... ...habíamos que hacer tipo, sabíamos que hacer largo... ...y nada... ...se dio todo, yo creo que... ...hubo errores como hay en todos los partidos... ...pero lo que más tuvo es corazón... ...con sensación en los momentos que había que haber... ...mucha garra y nada... ...fue y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...ahí no más... ...haciendo un gran partido... ...aparte de eso... ...y el partido... ...y el partido... ...no, y no... ...la verdad que... ...la vez de 3-2 que... ...vimos la idea de confinancia... ...que perdimos 15-13-3-2... ...ahí no más... ...el final es algo... ...yo creo que un respeto nos tiene... ...el equipo... ...pero... ...ja viene a jugar de otra manera... ...no viene a jugar como vino... ...la hace clave... ...yo creo que eso también ayuda... ...porque ya empiezan a dudar... ...en momentos clave... ...porque nos ven de otra manera... ...mejor... ...nos ven como un equipo... ...y está... ...palo a palo con ellos... ...y nada... ...y nada... ...yo creo que es un equipo... ...que viene trabajando mucho... ...que viene entrenando mucho... ...sabemos lo que tenemos que apostar... ...sabemos nuestras limitaciones... ...sabemos lo bueno que tenemos... ...y tratamos de meterte con todo ahí... ...¿qué le marcan vos... ...es que van a hacer... ...se equipo para eso... ...para la escuela... ...que tiene... ...pero que son... ...y... ...mucho... ...no está haciendo el juego... ...no está en contraataque... ...y cuidando la pelota... ...a veces... ...porque estamos confiando... ...nuestra agenda... ...que no vale... ...que la rompe... ...y capaz de estar... ...pasando no está grave... ...entonces vos dices que... ...en los contraatacos... ...que viene con la pelota... ...que si queda abierta... ...que va... ...y como quieren... ...no está que digamos... ...la pelota es... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...